No quiero que se me haga tarde, ya saben, estoy aquí acomodando el tripié, estaba terminando de dar de comer a Maxito. ¿Cómo están, mis capullos? A ver, no, está un poco cabizbajo mi celular. A ver, ahí está mejor colocado, creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo están, mis capullos? ¡Ya, un live diario! Eso es lo que nos merecemos. Miren, hoy sí me arreglé, me bañé. La verdad es que todo el día anduve corriendo, no me dio tiempo ni de bañarme y a las 7 de la noche dije, no, qué vergüenza, qué vergüenza, o sea, andaba yo en ropa deportiva, me metí a bañarme, sequé el pelo como pude, sí, sí, si no me lo ven perfectamente peinado, pues, bueno, estos días de casa se permite. Ay, y dije, ¿qué me pongo? Algo, algo bonita, ¿no? No crean que a diario me arreglo así para nada, estuve, la verdad, la verdad, de fodonga. De fodonga, de fodonga no, porque estuve haciendo cosas toda la mañana, es que esto de las actividades online de los niños, o sea, uno se vuelve maestro, instructor, esto, pero además tiene lo tuyo y tus videojuntas y tus, pues, tus responsabilidades, ni me digan que hoy no hice ejercicio. En fin, ¿cómo están? ¡Fede, ya te vi! A ver, te conecto, te conecto, transmitir con Fede Camillano. ¡Qué puntual, mi Fede! A ver, acepta, acepta mi invitación en video, ya te vi ahí, a ver, conectando. ¡Fede! ¡Fede! ¡Mi Ferri, ¿cómo estás? Bien, Ferri, ¿y tú? Bien, de cariño, es que seguramente los fans no lo saben, pero desde hace muchísimos años nos decimos, Ferri, porque Ferri ya saben que todos estos apodos vienen de cariño, ¿no? Exacto, me acuerdo que hace 80 millones de años, aquí mi Ferri trabajaba muchísimo, me acuerdo que estaba haciendo su novela, y yo le decía, qué perrita, güey, o sea, en buena onda, perra del mal, que trabajas y trabajas, y de ahí ya, ya quedó. ¡No! Y también algún comentario que nos llegamos a aventar la una de la otra, que en algún momento así rudo de la vida, ¡perra del mal! Pero el Ferri es de amor y viene desde ahí, de esos momentos difíciles, pero de compañerismo. ¡Exacto! Primero que nada, primero que nada, te quiero pedir una disculpa y a toda la gente ayer, por no conectarme ayer. Platícanos qué te pasó, porque la gente me preguntó mucho y quise como esperarme a que tú nos contaras. Sí, pues mira, mi hermano, Lalo, mi hermano, que vive normalmente, vive en Houston, lo internaron en el hospital, este, gracias a Dios, ya todo, nada, ahorita ya todo bajo control. Entonces tenía que ir por mis sobrinos y me fui por mis sobrinos a Valle Bravo, entonces me lancé por ellos, pero nos tocó carretera con granizo y todo, y le hablé, le hablé aquí a mi Ferri, le dije, oye, o puedo transmitir desde la carretera, o mejor dame chance de transmitir, o sea, de cambiarlo para hoy. Y preferí para tener más tiempo y más espacio y demás. No, 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 yo te dije, la verdad, o sea, si traes esa responsabilidad y esa angustia, y venir en la lluvia, en la carretera, con lluvia, con tus sobrinos, con la presión, te dije, no te arriesgues, lo cambiamos para mañana, el chiste de esta plática es hacerla cool, compartirle a la gente un montón de anécdotas que hemos vivido, que ni se imaginan, que ni se imaginan. No, ni se imaginan. Hoy saluda a Edith, a todos, a Bajarano, Elisa, a todos, gracias. Elisa, Ani. Lupis, la Lupis. La Lupis, se me hace que, me hacen falta ponerme mis lentes. Yo también uso lentecitos, pero no sé dónde los dejé. Sí, usa tus lentecitos, porque además te ves de repente pixeleada, ¿eh? ¿Verdad? Me veo pixeleada a mí misma, o sea, por mí. Oye, Terry, qué gustó, qué gustó, o sea, porque es la primera vez que hacemos, haz de cuenta, un live, este, entre bandas, ¿no? Porque siempre haces, ay, que la banda, el live con tu grupo, y luego el live de mamá, y el live de las recetas de cocina, y el live de tú la traes, la chinga, ya sabes, pero no hay un live así de entre bandas, y además tan, tan, ahora sí que tan, este, tan esperado y, exacto, tan escandalosas como las nuestras. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque siempre hemos sido polémicos, la relación de OV7 y Cabal siempre ha sido polémica, que si éramos rivales, sí, si éramos rivales, pero el sol salía para todos. Que si éramos amigos, claro que éramos amigos, si no, no nos hubiéramos aventado a una gira de dos años y medio juntos, ¿no? Exacto. Las cosas se han ido demostrado con el tiempo, pero, bueno, tú y yo en específico somos amigas desde, pues amigas, 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 desde que antes que acabaran los dos grupos en el, bueno, OV7 acabó en el 2003 y creo que acaban en el 2004. Exacto. Exacto. Yo creo que, les voy a contar esta anécdota porque desde varios shows sí éramos rivales, pero no éramos enemigos, o sea. Exacto. Éramos. Éramos competidores. Exacto. Esa es la palabra, competidores. Teníamos el mismo público, teníamos la misma música, éramos un grupo vocal y coreográfico, y en ese entonces. A huevo la misma música, ahora OV7 ya canta en la calle de las sirenas, y es parte del playlist OV7, si lo buscas en el Spotify. Y nosotros vuelan más alto de todo, y ponte tus botas, y quítate los tenis. Entonces, me acuerdo que en ese entonces, estábamos, pues nos encontrábamos en eventos de radio y esas cosas, ¿te acuerdas? Que ahí vienen los cabazos, ahí vienen los OV7, y saludabas así de, ¿qué onda, Bay? ¿qué onda, no? Pero una vez estábamos, yo tengo que agradecer, y por eso nos hicimos muy amigas. Estábamos negociando con una marca de, no voy a mencionar la marca, pero unos promotores que nos iban a, que nos compraban una gira en así de 200 shows, ¿no? Una cosa así, cañón. Y de repente, contesto el teléfono, y era Mariana. Y me dice, hola Fede, ¿cómo estás? Soy Mariana de OV7, y sé que están negociando con esta empresa, y ya nosotros nos... Mi conexión está mal, ¿no es la de Fede? La tuya. Se frició Fede. Ah, ya, ahí estás, ahí estás, te fricciaste de repente. Ahí estás. Tú de repente te ves como... Pixeleada, igual es mi conexión, pero a ver si me... Ya, ya. Este, bueno, ¿oíste lo que estaba contando? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces Marianita... Te llamé, porque estaban negociando. Ajá, y súper linda. Te dio los tips. Ajá, pero sin nada que, o sea, pues, si es tu competencia o algo, pues, te quedas callada y dices que se los chinguen, ¿no? Pero Marianita... Esa es la palabra que... Pero esa es la palabra que normalmente muchos mexicanos usan, pero ¿por qué hay que se los chinguen? Si somos compañeros, si somos... Y en ese momento no había una... O sea, estamos hablando hace 20 años. No, 20 años. No había un rollo de una gira OV7 cabada que en un futuro nos va a ayudar y... Nada. Y así como, güey, tengan cuidado con esta cláusula, esa cláusula, se los digo con cariño, nos pasó tal, tal cosa. Y queremos que les vaya bien. Llevamos muchos años tallándole al piso, literal. Exacto, literal. Para... Pues, para ayudarnos. Y entonces, la verdad, eso me pareció a mí un gesto súper, súper lindo de Mariana. Eh, nunca me lo imaginé. Les conté a los cabadas y como que... ¡Wow! Todos estábamos como muy sorprendidos. Y a partir de ahí, Mariana y yo nos hicimos... O sea, Perry y yo... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! O sea, no saben de qué... Hasta... De qué manera. O sea, éramos mega, mega brothers. Es más, yo me sé los pleitos entre ellos, los cabas, y Fede se sabe de nosotros, de los obesos, bueno, los míos. Exacto, exacto. Hoy me cae mal, porque no me saludó. Exacto, no, no. Porque terminan siendo tonterías, pero... Pues ahí hay días buenos, hay días malos con todo el mundo. Exacto, 100%, 100%. Y luego me acuerdo que nos encontramos en Acapulco, en un Acapés, y estábamos los cabas desayunando. Y llega Perry, y las Perry, ya sabes, y se nos sienta en la mesa. Y todos, Perry, y le digo, ¿estás bien, Perry? Y te soltaste a llorar. ¡Cadrón! Y todos los cabas así abrazados, abrazándote para que no estuvieras llorando. Es que ahí, déjame contar qué pasó. Ahí, OB7 acababa de decidir que no iba a seguir. ¿Y qué vamos a hacer la despedida? Entonces, yo como que no entendía nada, y era para mí un momento de duelo. Y yo no quería ver a ningún OB7. Estaba como enojada, frustrada, no entendía que todos teníamos derecho a probar otras cosas. Pero, pues, con quien llegué a desahogarme, fue con ellos. Exacto. O sea, a quien llegué a buscar primero fue a Fede, pero estaban todos comiendo ahí en el Princess. En el Princess, sí. Y de repente yo, este, Fede, pues, porque así, claro, Mariana, así entra, y yo ya traía aquí el nube de la garganta. Y yo, uuuh, 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 uuuh. Sí. Fueron mi paño de lágrimas cuando OB7 se iban a separar. Imagínense, imagínate Lían y Gris, imagínate Lalo, o sea, que los cabás. Fuimos la que apapachamos y le dimos amor aquí a la perry, porque estaba súper triste y todos nos robaste el corazón. Y yo, ay, pobrecita, o sea, seguro algún día nos va a pasar esto y no más, o sea, tenemos que ser como... Empáticos. Exactamente, empáticos. Y a partir de ahí, les voy a contar una anécdota. Entonces, a partir de ahí me adoptaron para sus borrecheras. Porque, obviamente... Por favor, por favor. Si eso nadie se la sabe y está muy chistosa. No es enorgullecerme ni mucho menos para nada. Obvio, sí. En esta plática íntima que estamos teniendo con nuestra gente cercana... Obvio, sí es de orgullecerte. O sea, fíjense. Hola, Belia, Lora, chiquis. Tienen que oír esta historia. Sebas. Ajá. Wendo, bueno, ya, te dejo platicar. El Nero, Vera, todo lo que... Tú lo haces muy bien, porque yo me pongo a platicar y se me olvida leer y de mandarles besos a los que nos están leyendo y escuchando y viendo. Pero bueno, te dejo contar. Entonces, ¿qué? Platico, platico. Ay, Cruz, Camachoy. Hola, Mariana. Hola, Mariana. Ochoa, fans. Bueno, el caso es que los UB7 siempre fueron muy así, ¿no? Y hasta ahorita son súper disciplinados. Súper, este... Como que crecieron con esa estructura de mucha disciplina, como soldaditos, ya sabes, desde chiquitos se los traían en chinga, ¿no? Entonces, y los cabas, pues no. Éramos mucho más alivianados, nadie teníamos a nadie que nos estuviera pisando los pies, o nosotros componíamos, o nosotros decidíamos qué hacer. O sea, entonces, todos los martes, todos los martes era juntarnos los cabas, desde la mañana en una cantina en el... en la Condesa. Pero déjame decirte, los UB7 nunca salían, o sea, ¿cómo vamos a salir si tenemos una condición física como de atleta y un entrenamiento como de tal, y cómo nos vamos a salir a tomar dos copas? Digo, yo en mi prepa, la verdad, Erika y yo creo que éramos las que más salíamos, los otros la verdad que creo que ni salían. Exacto. Pero bueno, Erika y yo, sí, de repente nos íbamos hasta juntas a algún lugar y esto, pero light, o sea, muy light. Nunca tuvimos que todos los viernes, vamos con nuestros cuates, al contrario, todos los viernes y sábados nos íbamos a cantar. Exacto, exacto, por eso, entonces, exacto, ellos no tomaban pero nada, este... Y entonces los cabas al revés, o sea, nuestros días de salida eran lunes, martes, miércoles... No, de fin, así como las señoras que juegan póker los jueves, eran domino cubano. Eran domino cubano. No eran marcha donde sea. Güey, eran domino cubano. Aquí dice, los martes estén o no estén. Exacto, y entonces empezamos con el domino cubano, y entonces empezábamos, y ay, el desayuno, tráiganos, ya la hora de la comida, ya empezaba, que la cervecita, que el tequilita, Y se iba juntando la banda Y amigos y así, y llegaban Y llegaban y llegaban Y terminábamos yendo toda la cantina Y de repente me habla la Perry Y me dice, Perry, ya terminé de grabar Le digo, pues, caí Y yo ya era la hija del jardinero Ya había acabado 27 Entonces yo seguía Frequentando a los cabas, ¿no? Ella era la mega mera Ahora sí que la actriz De Pajito La primera actriz de Azteca Era mi primera novela Y yo me moría del terror Y entonces le dedicaba horas y horas y horas extras A estudiar, a prenderme diálogos Super nerd Un proyecto padrísimo que valió la pena Pero sí, un día me di permiso O sea, ya, estoy demasiado estresada Please invítenme a su martesito Please Dormí a tres horas No, no, no Y entonces, super Le digo, Perry, pues, vente, Kyle Estamos aquí en la cantina Llega todavía maquilladita De foro Ya sabes, todo en linda Su chamarrita así, ya sabes Calientita Sí, ya sabes Y le decimos Pues, Perry O sea, todos los cabas, ¿eh? Eh, ya llegaste Pues nos tienes Nos tienes que alcanzar Me voy a escondiendo No te escondas Nos tienes que alcanzar Entonces Le ponemos como tres o cuatro tequilas En la mesa Tres o cuatro Se me hace que fueron más No manches No, bueno Pues digo, fueron como tres o cuatro Pero de shot O sea Así vas uno Exacto Y todos los cabas Y todos los cabas ¡Eso! ¡Eso! El segundo El segundo ¡Vas! ¡Vas! Y Mariana Todavía no podía ni Tres llevaban cinco horas ahí Y yo los tenía que alcanzar Obvio Si llegas tarde Si llegas tarde O sea Tienes que alcanzar a los demás Entonces Se tomó como, no sé Cuatro o cinco tequilitas Pero así Shot Completo Y entonces Obviamente Al tres Al segundo Tres ¿A dónde se fue? A las plantitas Ah, no ¡No! Decidieron cambiar de lugar No, ahorita que te Tu coche Ahorita que te quitaste Dije ¿A dónde te fuiste? A las plantitas Ah, no, no Aquí está mi escritorio Así, pero está medio tirado Ya No, es por la historia Que estamos contando ¡De veras! Ay, de veras Mariana Telma y Telma Lera Entonces Entonces de repente Decimos No, pues ya vámonos A casa de Lapio Que Lapio vivía como A dos calles de ahí Y entonces le digo Mariana ya Súbete conmigo Y nos vamos a subir Y entonces se sube Mariana Y me dice Ay, es que Me siento muy mal Me siento muy mal Y yo No te preocupes Ya estamos llegando A casa de Lapio Ya se cuenta Escuchen eso Meli, Pérez Me siento muy bla Ajá Escuchen esto Dice Perri 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 Me siento muy mal Y así Se queda así Ok Y le digo ¿Estás bien? ¿Todo bien? Tenía su guacarita Aquí guardada En la mano Me necesito Se baja Se baja Y en los arbustitos Como de así Y entonces la traía así Y ya La aventó Y después de ahí Nos quedamos Todavía en casa de Lapio Luego nos fuimos A un antro De mala muerte ¿Te acuerdas Que nos llevaron? Medio me acuerdo Porque ellos ya Ya me quedaron aquí bien Ya Las perris Me dejé consentir ese día Ajá Hasta el cepillazo Hasta el cepillazo Exacto No, no, no Un asco De muchas Que tuvimos Como la despedida De María José Y de la de Daniela También ¿De la de Daniela? No, de María José En casa de Daniela María José En casa de Daniela Tienes razón Exacto Oye Nos íbamos Nos tocó todavía Que se fumara En los aviones Y nos íbamos Hasta las filas De atrás De atrás A platicar Y echarnos Nuestro cigarrito Y todavía había Ceniceritos ¿Te acuerdas? Claro Todavía Y entonces Ya bien No, güey Porque entonces Tú y nos Claro, claro, claro La verdad es que Sí tuvimos unas Tenemos unas historias Buenísimas En ese momento Qué bien la pasamos Perri La verdad Cien por ciento Bueno, ¿qué me cuentas De cuando mi papi Falleció? No, no, no fue Como en ese momento Pero te dije Necesito platicar Han pasado meses Me siento súper triste Y fui a tu casa Donde actualmente vives Exacto Este Ay, bueno Vale se moría De ganas Ya la mandé a dormir Pero se moría De ganas De venir al en vivo De ver a María María no saben Bueno, María Y Vale O sea Se adoran Y se adoran Mira que Vale Estaba súper chiquita En la gira B7 Cabá Sí Mega O sea Era una Bueno, María también O sea Empezamos la gira B7 Cabá Con Vale De seis meses Ajá Dos mil catorce No manches Y después No, oigan Les tengo que contar La me gusta De cuando Nos enteramos Que estábamos Embarazadas Lidia y yo Ah Pero además Fue como por aparte Pero además Fue como Casi nos mata Cabá Es que a ver Imagínense Imagínense Logran O sea Logramos juntarnos Para la gira ¿No? Así de que sigan Con un kit De pastillas Anticonceptivas Que no se saben cuidar O sea Y de repente Tenemos una gira Que apenas va a arrancar ¿Qué se cree? Exacto Y nosotros de repente Nos dicen Ay, es que les tenemos Que decir algo A los Cabás Y les tenemos Que contar algo ¿No? Y nosotros No era algo malo Lo malo Es que fuimos las dos Nuevamente Al mismo tiempo Sin planearlo O sea Sí, no Yo Obviamente Nos dicen Estamos embarazadas Las dos O B3 Y Cabá O sea Iba a ser una gira De O B3 Y Cabá Ajá O B3 Y Cabá ¿Cómo se lo imaginaron Ustedes? Porque si de repente Fue Es que eso nunca Lo hemos contado Lidio De repente Este La verdad es que Yo no me di cuenta Porque yo tuve Un periodo normal O tal vez Más poquito Pero pues bueno Lo tuve ¿No? Y de repente Al siguiente mes No Entonces ya me hizo Una prueba Y yo no llevaba Cuatro semanas De embarazo Llevaba Ocho Entonces Lidia De repente Nos escribe al chat De los OV7 Y dice ¿Qué creen? Llevo cuatro semanas Me acabas de la prueba Y llevo Ella sí lo estaba buscando Yo no Yo me quería esperar Un poquito más Pero pues se dio En ese momento Este Y en eso Nos pone Lidia Los OV7 ¿Qué creen? Que estoy embarazada Nuevamente Ya les había comentado Que lo estaba buscando Y le pongo ¡No! Me acabo de hacer la prueba Porque pues Este mes No me pasó ¿No? ¿Y qué crees? Que llevo Ocho semanas O sea El mes pasado Pues yo Estuve como normal Que eso Bueno En una mujer Sería un Como casi casi Un aborto natural ¿No? Pero no lo tuve O sea Ahí estaba Salvador peleó Por su vida Desde el primer momento Y fue ocho de cero Y No Y de repente Nos dicen O sea Llegamos todos los cabas Después de ensayar Todas las veces Hola Paco Y a todas Este Chío Está bien Todo Estamos hablando Mi perro y yo Hablamos así Así Y así somos De emocionales 100% Por eso somos amigas Y entonces De repente Nos dicen Ya Ensayando Y todo ¿Qué creen? Nosotros ¿Qué? Todo bien Todo bien Estamos embarazadas Y nosotros ¿Quiénes? ¿Quiénes? O sea ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes son embarazadas? Es que imagínense la noticia Imagínense la noticia Así de O sea No habíamos hecho Creo que No Hicimos el primer concierto De Acapulco Exacto Y hicimos también El de León Y después de León Fue cuando nos dijeron Y entonces fue de Wait What the fuck O sea Los OV7 Era como les decimos Que otra vez Dos Estamos embarazadas O sea ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Porque con nuestros primeros hijos Con Valentín y con Eric En la quira de OV7 solitos Tenemos como tres meses de diferencia Dijimos Bueno Una se va Este Ahora sí que su cuarentena ¿No? La de las mamás Este Regresa La otra Podemos invitar a la mulatita O al negrito A festejar estos 25 años Exacto Pero Pero aquí teníamos Creo que ni un mes de diferencia De verdad Entonces era de ¿Cómo le vamos a hacer? Sí Y nos dicen Y nos cuentan Y nosotros Imagínate O sea que O sea que No tienen tele en su casa O sea En buena onda O sea Tienen una gira pendiente Y ahí están Este No sé Anticonceptivos Nos llegaron con un kit Así de pastillas Anticonceptivas Pero no Lo más chistoso No Lo más chistoso Es Hola Blanca Claro que las leemos Pero estamos aquí Entre leyendo Y Castro Alejandra Carla Todo mundo está puesta La risa Es que sí Imagínense Bueno Espérate Lo más cañón Es que nos dicen No se preocupen Porque hay muchos Ovecites Que podemos invitar ¿No? Pero entonces Ok Pues sí Eran un chorro En la onda Maxito Saluda No A mi perrito Que anda por aquí Ladrando Se escuchan los ladrillos Porque es mi fiel Acompañante En mi estudio Está perfecto Y entonces nos dijeron Bueno pero nos va a sustituir De este mes A este mes Pues la mulata Y la queremos mucho Y nos cuantos Y de este mes A este mes Pues nos va a sustituir Pues la mulata también Entonces Entonces dijimos Bueno Ok Y dijimos Bueno pues Pues no tenemos Problema alguno La verdad es que Mientras salga la gira Y no la paren Y la verdad Mis respetos Porque yo creo que Estuvieron Ocho Casi ocho meses Y medio Y al medio Hace cuenta que Se bajaron del escenario Y escupiste a Salvador O sea fue Ya no voy Al último concierto Gracias Bye Salió Sí La realidad es que Yo tuve que dejar De viajar un poquito antes Porque yo traía Un doble nudo En el cordón umbilical O sea No el cordón umbilical En el cuello de Salvador No Entonces Si yo empezara A tener contracciones Que era muy probable Porque además Era mi segundo embarazo El bebé se podía asfixiar De inmediato Y yo corría Un alto riesgo También de muchas cosas ¿No? Entonces era de A ver ¿A dónde vas a viajar? A Ciudad Juárez Híjole no Pues ahí no tengo Ningún doctor conocido Y en lo que pasas al paso Y en lo que no sé No pues aquí no puedes viajar ¿Cuál es el siguiente? O sea ¿No tienes un guatalacar A Monterrey Así Me acuerdas Que me cruzaron como Algunos lugares Complicados Médicamente hablando Y tuve que dejar De viajar Desde agosto Aunque Salvador Nació en octubre A mí me prohibieron Viajar Desde los cinco meses Todo lo que era En Ciudad de México Lo seguía haciendo En los auditorios Sí Pero tal cual Como dice aquí Que lo dijo Las personas Que están escribiendo O sea Tanto agarraste Te bajaste aquí Del auditorio Y te fuiste al hospital Y pum Y Lidia también O sea Se la tuvo que aventar Además Como yo Yo me tuve que bajar antes Ella hizo un auditorio Dos semanas antes De que naciera Lidia Lidia Entonces Sí Literal Dos semanas antes Que a los ocho meses Me voy O a los siete Y que ya no me dejan Viajar O sea Se la rifó también Sí Estuvo cañón La verdad es que Imagínense esas panzas Y todavía nos decían Oigan Les importa Si no nos bajamos En vive Y hacemos este paso Y nosotros No mames Todavía penadas Les importa Acabar Si no No nos bajamos Y hacemos este pasito Ya sabes Y nosotros Neta no Bueno Ni lo hagan Ya sabes Ya bajaban la escalera Y todos agarrando la panza Así de Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ay Si todos nos ayudaban Son unos reyes Sí Y eso es lo que conté El otro día Que este El otro día Tuve un live Con tequila en mano Y todo Ay que padre Sí Cool Pues saca el tequila Aquí tienes que Ay ya lo tengo aquí Ahorita no tengo No traje O sea Demonios Desabasta el tequila Entonces Me preguntaban Es que se peleaban Con los 7 Y siempre Ya no se hablaban Y le dije ¿Cómo te puedes Pelear con unas personas? Una Que estuviste girando Dos años y medio Dos Que cuidaron a mis hijos O sea Cuando me tocaba Llevar a María Y a Sebastián Y Sebastián Con todo este rollo Por el que pasa Y Los dos Te admiro mucho Como mamá Fede Sí O sea Salva que es Ayer te lo decía Por teléfono Sí La gente Salva de repente Es muy activo Y hay muchos momentos Donde me desespero Yo no me puedo imaginar Todos los momentos De verdad Quisiera O sea Quisiera ponerme tus zapatos Pero evidentemente Nunca he estado ahí Y Si yo me desespero Estando en los míos De verdad que Eres una persona Sumamente admirable El tiempo El amor Que le has dedicado A tu hijo A sacarlo adelante Más Digo La gente lo sabe Y lo has compartido Que Pues tus dos niños No son de vientre Pero pues son de Vida y de corazón Exacto Y el quererlo Y cuidarlo Y vivir esos momentos Difíciles La verdad que Mi respeto Mi respeto Cómo hacerlo adelante Cómo respiras Yo Te vi O sea Te vi en una ocasión En el aeropuerto Con Sebastián Con su letrero Para que la gente Fuera paciente con él Le dio ahí un ataque De Como de enojo Este Yo te decía Cómo te ayudo Cómo De verdad que Eres muy admirable Ay mi perro Muy Eres una reina Y es justo lo que contaba Cómo te puedes enojar Con la persona Que te ayuda Yo me acuerdo que Cuando estaba La gira OV7 Cava Te acuerdas que Iba Iba a llevar a Sebastián A un internado Porque él iba a ser mejor ¿Te acuerdas? Sí Entonces El día que Al día siguiente De un auditorio nacional Me iba a ir Hermosillo a dejarlo Entonces yo llegué Al ensayo Y no podía parar De llorar Así de Y salía Y todos los OV7 Así Empezando por Perris Me abrazaron Me decían Debe estar bien Va a estar bien Va a sufrirlo a ver Y entonces Y en la gira De Estados Unidos ¿Te acuerdas? Que estábamos backstage Y que ya nos íbamos Al hotel Y que de repente Sebastián empezó a cantar La cara de las sirenas Ay sí Y que todos nos soltamos A llorar Así de Me puso la pichinita Otra vez O sea Sí De la nada Veníamos todos saliendo De Estados Unidos Cantando O sea ya de Vámonos a la camioneta Regresa Y de repente Sebastián empieza Eh Oh Oh Imagina Y todos O sea Me acuerdo de la china Tú Lloraban Así de Sebastián Entonces La verdad es que Cuando creas una familia Basada en el amor Y en el respeto El respeto El respeto a los hijos En cómo nos tocó Cuidar a Vale Eh Cómo cuidamos a Salvador A Eric O sea Ahorita la güera Con Con el bebé Todo O sea Esas son cosas Que no se olvidan Y Y no No están en competencia Y no están Eh En un escenario Son Que nos hemos Obviamente peleado En En eventos Y eso Pues sí Bueno Mariana Tú y yo nunca O sea Tú y yo nunca Oye Pero hasta los ovecitos Nos hemos peleado Entre nosotros O sea Y ustedes Entre ustedes 100% Pero yo no me acuerdo O sea Es seres humanos Yo no me acuerdo Una pelea Contigo directo No O sea De tú y yo Así de O sea Güey Chócalas Córtalas Para siempre Ya no quiero ser tu amiga Que te come El cocodero Al contrario Como que Siempre nos hicieron Las dos Un tipo de De mediadoras Éramos las mediadoras Oye No me gustó Cómo me hablaste O cómo me habló Fulamito de tal Pueden bajarle Dos rayitas Sí Perdón Sabes que traes Tu personal No lo tomen Ustedes personal Pero lo voy a comentar Tú y yo Siempre Hemos sido Una especie De mediadoras 100% Y éramos además Como que las que veíamos Los negocios Y el contrato Y el este Entonces no nos metíamos En asuntos De escenario ¿No? Sino Mira Está la China ¿Está la China? No Dicen que está la China O está China y web A ver ¿No nos podemos sumar tres? ¿Es la China? Lidia está aquí China ¿Dónde estás? Escribe Escribe a ver si te puedo Agregar al video Gris Saludos Te mandamos besos Chinita César Y acabamos de hablar Que eres una chingona Y te la rifaste Con así la panza Hacía dos semanas De irte al hospital Con Lidia En la gira Y que todavía me decías Oigan ¿Les importa si no me bajo En este paso de vive? ¿Por qué no? Y nosotros así De wey Ya no podía Así Y también Tenemos muchas historias Me acuerdo Que al principio ¿Te acuerdas Que al principio De la gira Que nos tocó ir a Villahermosa Y que íbamos Un calor infernal Con nuestros vestuarios Y no habíamos ni salido Y estábamos todos así Derretidos Empapados Así goteábamos ya Así goteábamos Y llegábamos antes Y vimos Y todo vacío ¿Te acuerdas? Vacío Sí Vacío El público así Cuatro filas De ochenta Era Era en un estadio Como de béisbol En Villahermosa Y de repente Nos salimos Porque nos asomábamos Siempre Y salíamos A ver a quién agarrábamos Y me acuerdo Que salimos todos Y fue de Wey No hay nadie ¿Qué hacemos? O sea Fue de wey No hay nadie ¿Qué hacemos? Y todos Pues salir Y cantar ¿No? Y divertirnos nosotros Obviamente Ser profesionales Es un poco Como que la vida Lo que la vida Nos ha enseñado El éxito O la fama O esto no se mide O sea Hicimos Veinticinco Auditorios nacionales Fue un récord En ese Momento De ese año Sí Y de repente Digo Los veinticinco Se fueron dando A lo largo De los años y medio Pero de repente En Villahermosa Con dos filas de gente Pues tú tienes que salir Y dar el mismo show Y ser igual de profesional Que con los veinticinco Auditorios Eso es lo que te enseña La vida A ser profesional Cien por ciento Y ¿Sabes qué? Me ha tocado Muchos Muchos artistas Que no voy a decir nombres Pero se asoman Si no está lleno No salgo ¿Te acuerdas? Mi perro Espérame Ay perdón Ay mi teléfono Ya me está jalando El pantalón el perro Ay no Ya te voy a mandar A dormir Igual que mis hijos ¿Cómo se llama? Max Ay Max Tiene ocho meses Entonces es Este muy juguetón Todavía No pues Escóndeme los calcetines Ay Max No no traigo Ni calcetines Son mis jeans Ya me rompió Ay no ¿Qué Max? Pero la cosa es conmigo Ahí tiene sus juguetes Sus carnazas No me muerdas Mauch Yo te voy a enseñar A la mía Espérate Jade Jade ven Bien Pórtate bien Pórtate bien Mira Mira que te voy a dar ¿Quieren ver a mi perrito? Sí Yo te hago correr Sí Mira Jade Jade Hola Siéntate 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 Ándale Es un cholo Es un cholo Es juicle ¿Verdad? Es el de coco O sea me lo mandan de la peli Mira Siéntate Oye ¿Eso estaba cuando yo fui a tu casa? No No ¿Verdad? No Míralo Hola 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 Mi perro me está jalando O sea ya estaba lo real Max Pórtate bien Max Ahorita va a ser así Max O sea literal Ya sé Ya sé Es sencillo Bueno miren Como Marianita ya se la comió el Max Yo les voy a seguir contando Ok a ver ¡Auch! No me puedes más Si no me voy a guardar ¿Eh? Lupita Yo creo que puede ser que sea buena idea Aquí miren aquí también Sí 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 Lo más que no Si te has escuchado Muy mal No me estás dejando platicar con la gente Deportación que salva mi amor A ver Mira Déjame pasárselo acá Este perro tiene como canas aquí Pero miren Como aquí como Unas cuentas raras ¿Sí? Ya Listo Perdónenme No hombre Es parte de Parte del glamour de live Exacto Así uno todo muy organizado Y muy Exacto Exacto Oye además Luego pasa que Este Siempre Haces un live Entonces te arreglas Tipo de aquí para arriba ¿No? De aquí para arriba Claro ¿Por qué no con mi chancla aquí? O sea Es así de Sí oye Ya sé Oye Justo Antes de que te conectaras Estaba contando Que todavía me quedé No de fodonga Porque estuve haciendo mil cosas Pero no me dio tiempo Ni de bañarme De repente Vi 7 y 5 Y dije A la regadera Please O sea que te veas limpia Bonita Motivada Exacto Exacto Eso pasó La verdad eso pasó Pero este Pero así son los lives O sea hay de todo Hay de todo un poquito Y este Y hay mucha gente Que está conectada Al cual le agradezco yo Y Sí Le mandaron muchos besos De los cholos El temperamento De los cholos Pues es Este es medio Gruñona Este es medio O sea no es gruñona Pero es como que Muy defensora O sea ahorita Que están mis sobrinos aquí O sea los ven Y los ve y dice ¿Y estos quiénes son? Hasta te hablan por teléfono O sea es muy protecto No llegó el novio Llegó el novio Ahorita te cuento la dinámica Con el novio Que ayer que justo No nos pudimos conectar Tú y yo Pero me preguntaban ¿Y para cuándo el bodorrio? ¿Y para cuándo? Y yo les dije ¿Cuál bodorrio? Una Pudor O sea A mí no me han avisado Del bodorrio O nadie me ha avisado Yo piedra Yo una piedra Lo voy a comprometer Porque No es una persona pública Lo cuido mucho Pero Haz tres multipasos Gracias No pero la gente Tiene que saber Que tengo novio Y le tiene que poner Cara y lentes Y nombre y apellido Punto Exacto Exacto Es parte de nuestra vida Al final de cuentas O sea lo vas a Ahorita se va a asomar Para saludarlo Pues lo voy a comprometer ¿Quieren? ¿Quieren ver a Mauricio? Creo que viene hablando Porque es que Yo creo que Su verdadero puesto Dicen que quieren conocer Al novillo Que el anillo para cuándo El anillo para cuándo No, no No se va a sumar Al video chat Ni creen que se va a prestar Que le pregunten cosas Bueno Oigan Dicen que contemos Otra de las historias Cuenta otra historia Va llegando el novio Hola Mau Ahorita Les explico ¿Dónde? Ay pues sí Besito Pues somos novios Llevamos ya Y se besan Y se besan sus bocas Y nos besamos nuestras bocas Y se tocan sus cartes Ay O sea la mano Los oídos El cachete Ya sabes Exacto Las cejitas Y el pelito Exacto Ya sabes que Uy la orejita Y que tú las traes Obvio Tú las Exacto Sabes Dicen que está bien guapo Y que me hagan piojito Así rico Ahí está Ahí está Está bien guapo El Mau Dicen Que está bien guapo Hola Ricky Te manda besos Fede Te mando muchos besos Víctor Besitos Es que supuesto Lo que la gente no sabe Es que él es telefonista O sea antes de este rollo De la cuarentena Y las videollamadas Él todo el día Se la pasa En juntas De videollamadas Y telefónicas Lo que hace Te vende palomitas A domicilio Exacto Oye que por cierto No estaban Y le dije Pero por qué No hay palomitas De cadamela A domicilio Y ya pusieron el servicio Sí ya lo pusieron Ya lo vi Ya lo pusieron Ya Es una tristeza Que estén los cines cerrados Los conciertos cerrados Sí Pero pues esos detallitos Que te hacen disfrutar Todo un evento Está padre Que los puedas tener A domicilio La neta sí La verdad es que Se la están rifando Porque pues sí Estás todo el día A ver Por primera vez Crece mucho más La empresa de la televisión Y de las películas Y eso Y todo lo demás Se queda afuera De hecho estamos El otro día La semana pasada Que fue cuando hablamos Este Perri Que dijimos Hay que hacer un live Juntas Sí, sí, sí Que estábamos las dos Como preocupadas Que me decía Güey Es que Qué pedo O sea A su gira Qué onda Cómo van con Rainbow Este Puta están Cómo Cómo Qué han hecho ustedes Le dijo Pues nosotros Pues igual ¿No? O sea Hemos atrasado Y retrasado Como muchas cosas Este Ustedes Cómo van No Pues también Vamos Igual La verdad es que Yo creo que Nuestro Estamos nosotros Más preocupados Que nadie Porque Pues nuestro trabajo Sí es directamente Con la gente Y es donde hay Mucha gente Y es donde hay lugares Donde estás muy cerca De la gente Entonces Oye Y me pregunta No quiero decir una tontería Porque no Pero es un dilema real De ahorita Pero me O sea Yo escucho a Mauricio De repente platicar Y sí Vamos a abrir los cines Ojalá en tal fecha Porque depende de los decretos Que el gobierno vaya dando Exacto Con una sana distancia Con Con Sana ¿Cómo le vamos a hacer Con una otra nacional O una arena Ciudad de México Con una sana distancia Con Con un concierto sold out Es que No O sea Va a tener que ser con tapabocas Y guantes Si quieren Bacterial En cada esquina Pero No Pero además Pero además también O sea O sea La gente A nosotros nos pasó Que antier Nos dijeron Se acaban de vender Siete boletos más Y que dices ¿Ahorita? O sea Como Wow ¿Sabes qué? Yo creo que hay muchos De nosotros O sea Y me incluyo Y se lo dije Te lo dije el otro día Perri No hay que perder La fe No hay que perder Hay que pensar positivo Hay que pensar que esto Se va a activar Que los mexicanos O sea Aunque esto es histórico Pero los mexicanos Estamos hechos De muchos huevos De mucha fuerza Y de mucha fortaleza Y que vamos a salir de esta Y vamos a estar todo bien Entonces Fíjate lo que están haciendo En muchos países La población De más alto riesgo Son personas De 65 para arriba Pero también gente Con diabetes Obesidad Problemas crónicos Pulmonares Este Inmunidad Entonces Si hay que cuidar A esa gente Tal vez esa gente En una fase más adelante Se tenga que quedar en casa Pero pues también Estamos La gente De una edad Chaborrujos Que ahora Nos llamamos Población en riesgo Pero O sea Pero no Sanos Que hacemos ejercicio En una actividad En una edad productiva Que tenemos que salir Y a defender De entrada La economía De nuestro país Exacto Y el mundo sigue Y México sigue Y las actividades En algún momento Tienen que seguir Está bien evitar Un contagio masivo Y por eso se trata Este encierro Y por eso Hemos apoyado Mutuamente El quédate en casa Pero tenemos que empezar A salir Por la gente De nuestra edad Los niños Que no tienen Problemas de pulmones Ni de diabetes O obesidad O la gente Que ha estado En tratamiento De cáncer Pero los demás Tenemos que salir A cuidar A cuidar A todas esas personas Que se tienen Que quedar en casa A cuidar A nuestros hijos Pero si Nosotros los que estamos En una edad productiva Llega un punto En donde No nos activamos No habrá economía Que nos aguante Y si están diciendo Toda la gente Que que bueno Que les estamos llenando De vibras positivas Porque ya O sea Estoy harta De oír cosas negativas Y que puta Y que esto Y cae Y verdad Y verdad Y verdad Y verdad Entonces Yo creo que Desde nuestra trinchera Perri O sea mandar Vibras positivas Es decir Esto va a seguir Y somos mucho más fuertes Y como Tienes toda la razón O sea Las personas Que somos Que podemos salir Y trabajar Y defender A nuestro país Defender A nuestra economía Y cuidar A nuestras personas Más sensibles Pues que ya empecemos A hacerlo Bueno O sea Ahorita cuando pase Susana Cuidándonos Nadie tiene la verdad En su boca Es un virus nuevo Y nadie sabe En ninguna parte Del mundo Cuál es la mejor Manera de cuidarnos Solo Exacto Ojalá Mi deseo Es que ojalá Esto se reactive pronto Tomando todos Conciencia Y precauciones Evidentemente Porque Que hemos hecho Retrasar los conciertos Pues para cuidar A nuestra gente Para cuidarnos A nosotros Y a nuestra gente Nosotros somos siete Y ustedes son seis Pero si vamos A un lugar De diez mil O de veinticinco mil Personas Exacto Es lo que estamos Evitando Un contagio masivo Y no es Y es real Esto no lo hemos dicho No sé Bueno No lo habíamos tocado Pero O sea Seguramente Ustedes les dicen Oigan Quieren retrasar Más su concierto O sea Les dijeron Pues de querer No queremos Pero Pero lo hicimos O sea Estamos pensando Tanto ustedes Como nosotros Salía en junio ¿No? Y después No sabes que Esto no está así No podemos arriesgar A la gente No podemos hacer Y pues Vaya vamos a septiembre ¿No? Entonces La verdad es que Estamos en En completo movimiento Y vamos a empezar A hablar de cosas positivas Me limpio Me limpio Me limpio Me limpio Me limpio Esto Está decretado En cierras El 30 de mayo Exacto Y vamos a empezar A salir En fases Y en etapas O por edades Pero esto se va Reactivando Porque la vida Esa es Y tenemos que seguir 100% 100% Perri Y mientras Podemos encontrar Otra de tus fiestas De qué pasó Nadie De No Esa ya Si se conectaron Más tarde Que el O sea A ratito Tienen que buscar El 24 horas La grabación La tienen que buscar Es una joya Es una joya O sea Sí No Es que además Tuvimos unas increíbles La verdad La de la La de la despedida De la josa No mames Tuvo Heavy Heavy Por puras viejas Así miren Bueno Así Así Estuvimos haciendo el mundo Strippers por acá Exacto Por allá Ya sabes El stripper El stripper Todo graciosito ¿Quién estaba En Big Brother? Yolanda 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 estaba Yolanda Yolanda estaba Yolanda estaba En Big Brother En Big Brother Exacto Y te acuerdas Que el stripper Estaba todo Todo Grasosito Con su Y con su Sanguita de Charol Blanca Yo creo que en México No estamos acostumbradas La verdad A los strippers O sea Como viejas Ay Fue muy divertido Nos tenías a todos sobres Así agarrándolo O sea Pero O sea Estábamos todas Embarradas O sea El chiste Era echarle Es madre Y nos quedó Rebiendo Obvio Eso es una fiesta Despedida Obvio Estuvo buenísimo Buenísimo Ay Mira Te tengo una propuesta A ver Ya llevamos casi una hora en vivo Ok Yo creo que Si quieres seguir Escuchando más anécdotas Estaría padre Programar algo Irlo dosificando Programar algo más Para la semana que entra Nuevas cosas Este La verdad es que ¿Sabes qué perri? ¿Por qué no la semana que entra? Porque he oído He oído eh O 15 días No Sí O la semana que entra o algo Pero podemos ahora Cantar O sea Cantar juntas La gente nos está pidiendo Que cantemos algo Exacto Por eso te digo Podemos hacer una probadita De cuenta Ahorita Así como No sé Una cancioncita Y la próxima semana O en 15 días ¿Saben qué? Nos vamos a echar un Este Y un concietito De No nada más Nuestras rolas Sino de otras rolas Y ya sabes Estaría padre Estaría Padrísimo Esa de la cantada Pues con unos tequiles Yo hace años que no Tomo tequilets Pero me busco algo aquí No te preocupes Un binets Me busco algo Sí El tequilet Me manda a Júpiter A Júpiter Sí Y así Te manda así Mira Así O sea Ya nos dijeron Golosas Tomé exceso De caballitos De tequila Hace unos Unos añitos Sí Si lo tengo que admitir Sí No Pero Era buena copa Cero Cero Así de Era mala copa Cero Era muy divertida Al contrario Por eso Mega buena copa O sea De ahí nos íbamos al antro ¿Te acuerdas Luego que fuimos al antro Que íbamos juntas Así de Venimos tú y yo De pareja Así Órale ¿Te acuerdas? Y se me perdiste En el antro Se me perdió En el antro Y la veo bailando En la barra Y yo Perri ¿Qué pedo? Perri Eres mi pareja hoy Le dije Vení a ser mi pareja O sea Es una pareja fake Pero Pero Perri Es mi pareja ¿Qué haces ahí? Y yo ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Y los caballitos ¿Te perdió? ¿Dónde la dejaste? Le dije No sé Y la perri En la barra Yo estaba en el estilo María José Y con su vestuario La hija del jardinete Ah, sí, claro Venía vestida De la hija del jardinete Bueno, de Gigi Sí De la hija del jardinete Claro De la hija del jardinero Exacto Ese también es todo priceless Priceless Ay Y luego que me invitaste Al foro A verte grabar Y ahí voy Hasta acá sale La red Miramontes Ahí, hasta allá Ya te has que ver grabar Y ahí me quedé contigo Horas, ¿te acuerdas? ¡Cien por ciento! No, es que Sí, exacto Es que la gente no sabe ¿Cuántas veces hemos sido Amigas cómplices? Nos hemos hablado llorando De ayúdame Es un mal momento Vente a mi casa Exacto Exacto Es que me parece una segunda parte Sí, y además Ustedes no sabían Que cuando Bueno, nos separamos OB7 Se separó Luego nos separamos Y luego yo me fui a trabajar A Televisa Y me tocó llevar Como el management Dentro de Televisa De los OB7 ¿Te acuerdas? Pero yo estaba en Azteca Ah, sí Tú estabas vetada O sea, tú no podías entrar ¡Me excluiste! Yo no Ya sé Sí Yo ¿No? No De hecho Me invitaron a comer Todos los OB7 Me invitaron a comer ¿Te acuerdas que fuimos al Hunan? Sí Y que ahí me dijeron Es que queremos hacer con esto Y yo le dije Ok, hagámoslo Feliz de la vida O sea, como que estuvo padre Esa vez estuvo también padre Ay, tenemos millones de anécdotas No padres Padrísimas 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 No, y lastimarlas De que nos faltan de la gira, güey O sea Y estas también las noventas El final de las noventas Que también estuvo padre Estuvo melancólico Estuvo Sí Intenso Intenso De dar nuestras pláticas Daniela, tú y yo Deberíamos invitar a Dana A la siguiente Daniela, tú y yo Así de Así entre canción y canción Entre canción y canción Así de Está prohibido Que nos tomemos algo Pero lo necesitamos Sí Así Y nos empezamos a chismorrar No manches No Así todas así Y salíamos a cantar Y Corran a cantar Poncho se quitó la camisa No manches Está buenísimo O no, chicas La verdad Sí Cañón Y luego hubieron visto Cuando se le cayó El pantalón a Ari ¿Te acuerdas? ¿Ese es todo? Pero ese fue 97 cabal Obvio Y a Daniela El postizo Ajá Daniela Tenía un postizo Y cuando era Tercera fila Daniela traía como Un mondonguito Así De sus extensiones Ajá Como un mondonguito Entonces Se la cae Y la sirena Le hace así ¡Wow! Y sale volando La madre esa ¿Así? No Y luego el escorpión Del apio ¿Cuál? Fue ahí en el palenque Que se fue Encima de la pan Y la fan feliz Así de ¡Feliz! ¡Abrazándolo! Eso es todo Maestro Maestro Y luego Había una parte Que nosotras Estábamos arriba Y los obcientes Estaban abajo Pero entre canción Nosotros volteábamos Y el chivo Nos enseñaba Las pompas ¿Y te acuerdas? Ay, claro Y las tres Ustedes tres Así estábamos En la tarima De abajo Y las tres El palito Y las tres así Ajá Y las tres así Y unas fotos Que les voy a compartir De esos Mis capullitos Mis marianos ¡Ah! Me matan ¡No, no, no! Pero las tengo Memorias son Memorias Memorables O sea Luego O sea Todos le hicimos Moonface A los OV7 ¿Es que acabas? ¡Sí! Les valió Un gorro Sí Así En una de esas Se pusieron Ellos de acuerdo Ah, tantos nos ven En esta canción Y ahí están todos De la verdad Moonface Babyface Como lo quieran llamar Y ¡Órale! ¡Todas! ¡Todas! Esa estuvo Buenísima Y luego también Este Como que Susanita Que se alivestira De ratón ¡Ay! Ese estuvo Muy bonito Ese estuvo Muy bonito Estuvo hit La verdad es que La hemos pasado A poca madre Y tengo que decir Que ustedes Son muy detallistas Ustedes Cuando nosotros Fue nuestro aniversario Eso nos llevaron Mariachi Pastel Sí Los OV7 Como que somos O sea No es mala onda Ni entre nosotros Somos como Detallistas Y de repente O sea Digo Fue su aniversario Sí los felicitamos Y creo que sí Mandamos un pastel Pero no hubo mariachis Ustedes La verdad que se la volaron Sí Se la volaron Son súper detallistas Y súper lindos Sí Tengo unos recuerdos Hermosos También de mi embarazo De que me mandaban Flores Daniela La Josa Tú Cartitas De Todo va a estar bien Este Va a estar hasta el final La gira Todo Sí Hermoso Hermoso Estuvo padrísimo La verdad es que Han sido como Historias bien padres Y es con lo único Que nos quedamos ¿No? Con la competencia De que Veinte auditorios Contra diez arenas Contra tú las traes ¿No? Sino con lo que nos quedamos Nosotros es con estos recuerdos Y este amor Y este Y este cariño Que existe entre las dos Por lo menos entre Nosotras dos Y sí puedo decir Que entre las dos bandas O sea entre las dos bandas Hay un Hay un cariño Y hay un amor Y un respeto Muy cabrón Sí De hecho Yo creo que así es como Empezó No solo nuestra amistad Sino Años después Y por lo cual Se logró El OV7 Cabar Justo con una frase Como la que acabas de decir Y me dijimos Es que OV7 se va a acabar O sea se está acabando Cabar se acaba El año que entra Pero lo que nos queda Es lo que hemos vivido Lo que hemos reído Lo que hemos llorado Y si te he podido apoyar En algo No Lo que nos queda Como seres humanos Exacto Y sí O sea lo demás Es nuestra chamba Y qué padre Que la gente se una Y cante con nosotros Y qué padre Si son dos auditorios O diez O veinticinco Cada momento es diferente Han habido diferentes crisis En nuestro país también Ahora Quién sabe qué nos espera Pero Al final de cuentas Hay gente En la que en su alma Está nuestra música Y los recuerdos Que como amigas Nosotros nos llevamos Esos son invaluables No los vale ninguna gira No los vale Nada Exacto Ningún boleto No los vale nada Ningún nada O sea Este Lo que tú y yo Hemos vivido Y el amor que nos tenemos Y el hecho de llorar Cuando sabemos Que puedo llorar contigo Y tú conmigo Eso lo hace mucho más valioso Y me vale madres Si estás Es como Si pones a una marca Coca-Cola Contra la marca de Betsy ¿No? O ponte No No nos podemos Ni siquiera ser amigos ¿Por qué no? O sea Tú trabajas para esto Yo trabajo para esto Pero podemos ser súper brothers Ya sabes Así lo veo Sí Y tal vez no toda la gente Tal vez tú y yo Tenemos un don especial Y una amistad especial Que se ha dado Pero pues Ojalá podamos transmitir esto A más personas Que no tienes Por qué ser competencia Del vecino Hay gente Que entre sus vecinos Se llevan Y se quieren ¿Por qué? Porque no pasa la puerta Y me ha pasado Yo me cambié hace poquito De casa Departamento No conocía a nadie Y de repente Me agregaron en un chat De los vecinos Y literal Después de esa cuarentena Es Oye El super medio Hasta mañana ¿Quién me presta un aguacate? ¿Quién me? O sea Como en el chavo del ocho De Claro Me presta una Una tacita de azúcar Claro Es volver a eso Volver al ser humano Cien por ciento Cien por ciento Pero bueno Creo que ya se está acabando El tiempo Perry Sí Perry Vamos a realizar Etapa dos Quiero En quince días En quince días Para que Organizarlo bien Y ver si cantamos algo Cien por ciento Si tienes que mandar preguntas Cien por ciento Y te quiero agradecer Perry Por invitarme A tu página A ver si la próxima La hacemos en la mía La próxima toca en la tuya Sí Una disculpa por lo de ayer A todos los que se conectaron Un imprevisto Muchas gracias A todas las personas Que se conectaron Espero que Espero que se hayan divertido Con dos, tres Que nos faltan millones ¿Con dos, tres? ¿A negotas? Así, así Con dos, tres Qué horror Qué vergüenza me doy Me doy vergüenza Hombre Es Y esa Esa información Es valiosísima La tengo aquí Así en mi cabeza Y fue hace Diecisiete años O sea No manches ¿Más? ¿No? No, en el 2003 Ah, sí O 2004 Ya había acabado el grupo 2004, creo Sí, no, bueno Sí Pero 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 Te quiero muchísimo Dale besos a María A tu hijo también Que todos tengan salud Que todos tengan salud en tu casa Cuídense Y este Nos vemos en un par de semanitas En tu canal Ahora toca tu canal Cien por ciento Te adoro mi perris También Mándale a Sosa Vale Y a Salvador Y al Mau Que está por ahí Y seguimos en contacto Seguimos en contacto Tú pones fecha Y hora Para tu El siguiente live Cerrado Te adoro mi perris Yo también mi perris Besos Los quiero a todos Gracias Los queremos Adiós Adiós Adiós